¿What the fuck? ¡Aaah! ¡La coñada dura! Bueno, vamos a continuar, a ver. Vamos a continuar, gente, con esta maravillosa historia. Bueno, a ver, capítulo 2. En el capítulo anterior habíamos visto a Mini Bendy, me acuerdo. Mi tinta... ...swells and boils, no sé qué. Te consume, dice. Yo soy el demonio de tinta. Esta realidad es mía, dice. Y vos naciste de eso. Vos... Vos pertenecés ahí. A la realidad de la tinta. ¿What? El demonio que no me rompa la bola, el demonio. El demonio que no me rompa la bola, el demonio. Ok, ¿para dónde tendré que ir? Ah, por acá, por acá, por acá. Por aquí. Derecho a izquierda, gente. Izquierda. Boris. Ok, agarramos todas las pinturas, las... las pinturas, estas. Shent card requiere. Ok, esto no sirve para nada. Por ahora. A ver qué hay acá. Monedas. Me gustaría tener vida porque tengo... El demonio está viniendo. Escóndete. ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? Me escondo acá, me escondo acá. What the fuck? ¡Ay, la coñada! Amigo, qué susto, boludo. Qué susto, chabón. Amigo, pensé que había terminado. No, no. Qué susto, boludo. Ah, acá me puedo esconder o no. Sí, sí, sí. Como creo que agarro... Ok, viene. Me escondo acá. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Ok, ¿listo? Espero que sí. Bueno, espero que sí, eh. Bueno, ¿cómo paso para el otro lado, boludo? Amigo, este juego es más... ¿Y este? ¿Qué pasa? Perdón, caballero. Le voy a robar todas las monedas. Porque usted está muerto y no va a hacer nada con las monedas. Eh, bueno. Se supone que... Tendrá que averiguar la manera de escapar de esto. Vamos por la derecha ahora. Encima tengo re poca vida. Miren la vida que tengo. Este juego da más miedo que el primero, eh. Este juego da más miedo que el anterior, chabón. Ah, el código. Died there. Hay un código acá. Dice... He died there. Él murió ahí. 41.490 menos 73.909. Ok. No me tengo que tirar por acá. Porque por acá vine. Me voy a tirar por acá. Por acá, por acá. Nice. Ok, pasamos. Pasamos, gente. Pasamos. Bien. Un dibujo. ¡Oh! Ah, cada vez que agarrás algo, el demonio de tinta viene. Cada vez que agarrás algo de la mesa, viene el demonio, boludo. ¿No? Sí, ¿no? ¿Qué es lo que hay acá? ¿Qué es lo que hay acá? La ilusión de vivir. Ok, acabo de agarrar un libro. No sé para qué, pero lo acabo de agarrar. Me voy a tirar por acá. ¡No! ¡No! Ay, sí, sí, sí. Menos mal, me pude esconder. Ay, menos mal, menos mal, menos mal, menos mal. Me cae todo, boludo. Ok, pasamos por aquí. Acá no hay nada. Acá no veo nada. ¿Esto qué es? Ah, bien. Bueno, conseguimos un poco de vida. Yo agarro todo, literal. Acá hay más. Acá hay más lugar para ir. No te podés esconder para siempre. Te encontraré. Ven, te encontraré, me dice. Oye, ¿puedo cambiar algo? No quiero nada. Te encontraré, me dice. Oye, ¿qué se abrió con esto? Ok, se abrió acá. ¿Elevador? Don't knock. ¡Ah! Tendremos que conseguir los dibujos. Me acuerdo a este tipo. Ah, me acuerdo que había que traer los dibujos, me acuerdo. Pero si ya tengo los dibujos. ¿No conseguí todos los dibujos? Ah, ¿hay que ponerlos acá? ¿Ah? Ahí está. Fray, le traje los dibujos, pelotudo. Ay, me dejó uno de vida. Tú eres un forro, amigo. Me mató el hijo de Poo. Vamos por la derecha. A ver qué hay. Ok, tengo re poca vida, boludo. Miren mi vida. Tipo, tengo literalmente una vida. Una vida. A ver esto. Uno, dos, tres. ¿Cómo es esto? Un puzzle es esto. ¿Cómo es esto? Me consigo esto, consigo esto, consigo esto, consigo esto. Ay, me cae todo, boludo. Ok, no puedo abrir esto. Un puzzle. Primero esto, segundo esto y tercero lo otro. Eso, para ver, vamos a ver esta orden que debe ser importante para después o para un momento. Necesitamos un chabón con una abeja. Bendy con una abeja agarrada y después lo deja en el piso. Algo así. A ver. Ah, y eso te da un código. Ah, no. Ok, ya sé cómo es, ya sé cómo es. Miren, 1000DQ, eh, 1000DQ. Venimos para esta parte y, o sea, primero está este. Primero está este, que es Bendy con la abeja agarrada. Después Bendy dejando esto y después Bendy escapando. Entonces sería, entonces sería dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro, ¿se da la contraseña, gente? Entonces, sí, ¿no? Dos, tres, cuatro, ¿se da la contraseña? Dos, tres, cuatro. No, dos, tres, cinco. Soy un capo. Come, say hello. Ven a decir hola. ¿Y esta quién es? Ella era la cuarta. ¿La cuarta qué? Ah, claro, son cuatro personajes. Bendy, Boris, Alice y esta supuestamente era la cuarta. Esta es la cuarta personaje que fue desechada supuestamente, ¿verdad? O algo así, dice. What the fuck? ¡No! ¿Dónde se fue? Uy, qué miedo. No, amigo, este juego es un... Este juego da alto miedo, boludo. Este juego da alto miedo. Este juego da alto miedo, boludo. ¿No? Amigo, este juego me da alto susto, chabón. Más que otro juego de terror, literal. Son como mini asustos que no te esperás. Porque en un juego de terror como estás ahí te lo reesperás, ¿viste? Si abrís una puerta y eso. Pero acá... Amigo, alto susto me pego acá. No puedo creerlo. Security lock. ¿Esto cómo lo abro? Ah, acá. No, acá no. ¡Ahhh! ¡La puta que nos marió! No, pará, pará. Este juego da alto, boludo. Amigo, nunca me asusté tanto con un juego, literal, amigo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me asusté tanto con un juego, boludo? ¿Por qué me asusté tanto con este juego? No puedo creerlo, amigo. Qué miedo. ¡Ay, Dios! Dios, amigo. Estoy re asustado, amigo. ¡Ay, Dios! Dios, qué susto. ¿Y ese? Encuentro la manera de cruzar. Ok, agarramos todo esto. Y no queda otra que hacer parkour, me parece, eh. No, tira. Acá, supuestamente. Supongo, digo. ¿Qué acabo de hacer? Ok, bien. La máquina debe durar, dice. Must endure. No sé, igual, para, endure no significa durar. No sé qué es endure. Endure. No sé qué es endure. Gente que sepa inglés, por favor, dígame qué significa endure. ¿Y este? Va a haber skrimer acá. ¡Oh! ¡Hola ahí! ¿Estás buscando la manera de salir? Sí, una manera de salir estaría bien. ¿Estás? ¿Atrapado acá? Ah, bueno, sí. Y tengo miedo, si, si eso... Tengo miedo. Vos también estás atrapado acá. ¿Te podés mover? No, ningún centímetro. Pero, ¿me podrías ayudar a destrabarme? Bueno, voy a ver qué es lo que puedo hacer. Ok. Tengo que ayudar a este tipo. Te voy a pegar una piña, eso es lo que voy a hacer. A ayudar. De nada, pa. A ver, dame... Ahora ayudame vos. Follow the lost one and down the pipe. Ok. Seguí al perdido y... Y bajá al... Bajá por la tubería, me dice. Salto de fe. Gracias por tu ayuda. Mi nombre es Porter. ¿Quién sos vos? Audrey. 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 Se ve que no... No sé... No creo que quede con vos. Te llamaré Bobby. Y te diré gracias por tu... Por tu... Por ayudarme. Y te daré un regalo. Algo que aprendí. Uh, me agarró un poder, amigo. Ya te pasé, ya te lo pasé. Ahora te hace poder mover como yo. Jodeme que puedo... Amigo. Uy, se me trabó la cámara. Intenta no morir. Uh, amigo, se puede... Se puede... Me puedo teletransportar ahora. Amigo, alto poder me dio. Presiona RMB to use Flow. No, me puedo teletransportar. God. Se llama Flow encima la habilidad. No lo puedo creer. Increíble. Alto poder, eh. Ah, por acá ya vine, boludo. ¿Y puedo atravesar paredes? ¿O no? No creo igual. Estaría muy roto atravesar paredes. Oh, my God. ¡Bendy! ¿Eres tú? Ok. Ok. Un pato. ¿Un pato para qué? Oh. Oh. Ah, son memorias. Bueno, no sé qué significa eso. Esto no me... No sé por qué no me funciona esto. No puedo agarrar esto. ¿Por qué no? No, ¿se me buggeó el juego o no? No se buggeó. Debes saltar por el abismo. Ok. ¿Pero dónde es el abismo? Claro, porque me dice... Miren, objetivos. Usar el Flow para cruzar el abismo. ¿Pero de qué abismo me estás hablando? El abismo que tenías una tubería gigante para cruzarlo. Ok, ya me acuerdo. Oye, me acuerdo. Me acuerdo, pero no me acuerdo dónde era. Acá está el abismo, me acuerdo. Sí, acá está el abismo, eh. Bien, ahí está. Ahí está el abismo. ¿No? Bueno, lo puedo cruzar, supongo, ahora. ¿Por qué no me chupar la pija? Ah, crucé, crucé, crucé. Ok. Ok, un nuevo poder. Nice. Voy a tener un poco más de vida, porque la vida me va mal la vida. Me va mal la vida. A ver, ¿acá no es? Me dicen. ¿Otra vez no es acá? Dios, qué confuso este juego, eh. No me acuerdo dónde era, boludo. ¿Qué tengo que hacer? No me acuerdo. ¿Qué es esto? No, salí, boludo. Me mató, me mató, me mató, me mató. Me mató el demonio de tinta. Qué juego confuso, no puedo creerlo, boludo. Acá, elevador up. ¿Por acá será? ¿Es por acá? Sí, es por acá, es por acá. El abismo oscuro te recuerda. Adri. Una chica de oscuridad, dice. Ok, es por acá. Oh, acá hay una contraseña. Ok, dice. Thomas Connor es la persona que se encarga de este lugar de lockers. Él me dio el código de esta puerta. Tipo, escribí el código y lo puse en mi locker. Es el octavo locker desde el póster de la chica linda. Tengo que encontrar un locker. Tengo que encontrar un póster de una chica linda, dice. Ay, Dios, tantos lockers. Acá, esta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Puede ser que sea esta? Vamos, 215. Vamos. Ok, nuevo objetivo. Ve al lugar de upgrade, me dice. Ah, ¿puedo mejorar esto? Puedo upgradear mi arma. Ok, bien. Tengo un arma mejorada ahora. ¿Y qué hace? ¿Hace más daño? Supongo que hace más daño ahora. Depositar baterías. Ah, y puedo cambiar esto por otra cosa. A ver. Ah, ahora puedo... Cuando tu arma está cargada, podés abrir puertas más... O sea, supongo que puedo abrir puertas más grandes. Para eso creo que dijo eso. Podés abrir puertas que requieren electricidad. Claro, como la anterior que esa que no me dejaba abrir, boludo. Ahora, claro, tengo que abrir atrás, supongo. ¿Puedo viajar atrás de esto? No, no. No, nada que ver, flasheé. Bueno, ahora vuelvo para atrás. Ah, claro. Y ahora, miren, tengo... Para abrir esto... Pongo mi pipe. Pongo así, pum. Y ya la puedo abrir. Ok. Ok, ok. Qué puto. Ay, no, no. Corro, 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 corro. Corro, 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 corro. Ok. Eh, ok. Ahora donde se supone que debo de ir... Eh... ¿Por acá, maybe? No. ¡Acá! Ay, se me la guió todo. ¿Qué onda, boludo? ¿Qué mirás vos? Se me la guió todo, ¿vieron? Ah, ok. Necesito cargar esto. ¿Y cómo cargo esto? Pegando, capaz. Cagué de cargarlo. Pensé que se cargaba solo. Supongo que acá lo cargo, ¿no? A ver. Claro, ahí está. Ahí lo tengo... Tengo que encontrar esto para cargarlo. Ok. Ahora lo cargamos. Lo agarro. Perfecto. Ya tengo que volver. Uf. Ok. Bien. Ahora sí. Por fin. Finally. Los keepers ven todo, dice. Ok, otro libro. Agarro todos los libros que vea. Tu travesía va a terminar cuando te consuma en mi reino oscuro. Aquí vas a encontrar dolor. Mucho dolor, dice. Que voy a encontrar. No me para de hablar el Ink Demon. ¿Cómo? No. Finda New Wave. Encuentra una nueva manera de ir al heledador. Puta madre. Claro, estamos como atrapados. Estamos como atrapados abajo del estudio. Todo por el... Por el boludo este. Wally se llamaba. ¿Cómo se llamaba el que me atrapó? Ok. Acá puedo cargar más pipe. Puedo cargar el Shen Pipe por las dudas. Lo voy a cargar. Wilson. Sí, no me acuerdo. Creo que sí Wilson. No se llamaba. Vacante, vacante. ¿Qué se supone que es esto? ¿Tendré que ir ahí capaz? ¿Puedo hacer así? Bien. Ah, podría venir caminando también. Qué boludo. Hoist Control. Ok, dice. Puse algunas llaves unfound office. Ok. En la sala de objetos perdidos, dice. En la sala de objetos perdidos tengo que... Tengo que encontrar llaves, creo. Dale, loco. La puta que lo parió. ¿Cuántos hay, boludo? Che, pará. Son una banda. Voy a morir, voy a morir, voy a morir. Joder, me cae. Acá, Lost Unfound. Acá, acá, acá. Esperen, esperen. No, la puta madre. Me mataron. Ok, voy a saber dónde está Lost Unfound. Ok, sí, acá está. Lost Unfound. La sala de objetos perdidos. Creo que es eso. ¿Y cómo entro? ¿Cómo abro la puerta esta? Ah, joder, me que tenía que tocar el botón arriba. La puta madre. Ok, debe haber acá un botón. Sí, sí, sí. Acá, ahí está. Ok. Ahí está, Lost Unfound. Ahí está, ahora sí. Se abrió Lost Unfound, perfecto. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Flow. Ah. Bien. Ok, la llave de hoist. Bien, perfecto. Conseguimos la llave de hoist. La llavecita de hoist. ¡Oh! ¿Qué hago? A tu puta casa, pelotudo. Andate, 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 andate. A tu puta casa. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, boludo? Atención. Children's de la máquina. Es Wilson. ¡No, Wilson, hijo de puta! ¡No, morí, morí! No, Wilson es un mentiroso, gente. Wilson acaba de decir. Hay rumores de que el demonio de tinta anda rondeando por estos lugares y dice que... No teman, es mentira. Wilson, tipo, como que supuestamente Wilson lo había matado. O sea, supuestamente lo mató Wilson, al demonio. Y dice, tranquilos que Wilson los protege. ¡Qué maldito mentiroso Wilson, eh! Es un forro, Wilson. Ok. Ahora sí, creo. Perfecto. ¿Qué hago, qué hago? ¿Por qué hay tantos? ¿Qué hago yo ahora? No, amigos. ¡Ew, pará! ¿En qué nivel de dificultad está esto, chabón? Son 50.000. No, el demonio está viniendo. Me tengo que esconder. Esos son pelotudos. Otra vez. Ew, ¿cuántas veces morí ya hoy en Bendy? Amigo, ¿cuántas veces morí en Bendy hoy? Literalmente morí 75.000 veces, literal. No, basta, basta. Pará, quiero jugar bien, quiero jugar bien, boludo. Literalmente morí 75.000 veces. La misma manera de morir en Bendy. Sí, literal, literal. Tranquilo, es que en el video de YouTube le digo al editor que se salte de todo, boludo. Salté de las muertes, hijo de puro. No, mentira, dejálas, dejálas. Oye, ¿cómo me subo ahí ahora, boludo? Ah, ya sé, ya sé cómo es. Es así, miren. Vengo por acá. Y ahora... No, no llego ahí ni en pedo, sí. ¡Sí! Llegué, oh my god. Ok, ¿y ahora acá? Ok, perfecto, perfecto. Llegué, llegué, llegué. Bien, 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 bien. No sé ni cómo llegué, boludo. Bien, llegamos al elevador. Exit. Salida. Bien, bien, bien. Ascensores, up. Ascensores para arriba, por favor. Decime que salgo a los elevadores. Capítulo 3. La máquina eterna. Ok. Igual tengo cargado esto, igual. Bien, voy a dejar esto acá. Voy a cargar esto. La máquina debe durar. O no sé, otra vez endure. Bueno. Bueno, voy a dejar este capítulo por acá. El capítulo 2. Lo voy a dejar acá. El próximo... El próximo capítulo jugamos el capítulo 3. Por lógica, va a ser el capítulo 3. Así que espero que les haya gustado este capítulo. Está un poco interesante. Ya estoy entendiendo que estamos intentando escapar de ahí, de abajo. Veremos qué secreto nos encontramos. Con el demonio, con el maldito Wilson. Y espero que les guste. Y nos vemos en el próximo capítulo. Que voy a intentar subirlo pronto. Así que chao. Y nos vemos en el próximo capítulo. Y nos vemos en el próximo capítulo.